Ahora, Mónica, ¿podrías por favor compartir tus resultados? Sí, por supuesto. El 11 de marzo tuvimos el webinario de Métodos Irracionales en Inglés y he estado practicando la concentración que nos entregó nuestra querida Eugenia sobre la fórmula. Desde el lunes 11 estuve viendo la luz azul índigo entre los objetos de la realidad y yo estuve sintiendo un flujo de energía muy constante en todo mi cuerpo. Me concentré en mis objetivos particulares y los globales sin parar casi por nada. El día martes 13, luego de haber hecho todo lo que tenía pendiente, me metí a bañar y después me senté a seguir con mis controles. Seguí trabajando y del PRK salía una luz muy intensa. Se alumbró toda el área del comedor y la sala que están sin divisiones y de repente sentí mucho calor y comencé a ver una luz dorada que se comenzó a reflejar desde el aparato hacia la pared de la sala. Apenas me había sentado en la sala a comer, a comer algo, mi primer alimento del día, pero no pude seguir comiendo, ya que empecé a ver esa luz y el aparato también irradiaba esa luz dorada y plateada que se comenzó a ver en la orilla de la pared. Como si se filtrara de una puerta que tuviese una luz muy intensa detrás. Sentí una gran alegría y enfoqué mi concentración en la tecnología que nos enseñó antes Eugenia para la resurrección de la pared y la hoja. Viendo Enrique en mi mente, en la puerta que debemos colocar ahí, como si yo la estuviera abriendo. Y todo esto lo estuve colocando en la X empoderada N. Y de repente comencé a ver muchas luces que se movían, como si fueran destellos, y poco a poco se fue creando la silueta de Enrique, mi hijo. Aunque no se podían ver todos sus rasgos, pero sentí su energía, tremendamente fuerte. Un calor que me hizo sudar me invadió todo el cuerpo y empecé a reír y a darle las gracias por venir. Le decía, estás aquí, estás aquí, hijo. Y ese cuerpo de luz seguía brillando, como las estrellas que se prenden y se apagan. Y no podía dejar de sonreír y sentir una inmensa alegría. Lo sentí aquí, en donde yo estaba. La luz siguió, dejándose ver en la pared. Y se veía dorada, rodeada de azul. Pude ver una columna que estaba a mi costado derecho, pero a dos metros de distancia de mí. Y esa figura era de destellos de luz, como si fuera su cuerpo luminoso. Y se prendían y se apagaban, como estrellitas dibujando su figura. Estaba tan feliz que no podía pensar en otra cosa. Así que, estuvimos intercambiando energías por espacio de casi cuatro horas. Y la luz en la pared seguía ahí. Todo alrededor se veía, como una neblina blanca. El aparato PRK seguía brillando, como intensificando la luz. Estuve sintiendo mucho amor, mucha alegría. Estuve conversando con él y me respondía en mi pensamiento. Le comenté que él sabe regenerar su cuerpo, como lo hizo con su dedo. Y me dejó saber que estaba trabajando en ello. Que efectivamente, todo es pensamiento. Que yo siga trabajando en mi percepción y en el desarrollo de mi conciencia. Para que pronto podamos vernos mutuamente. Lo que me da mucho aliento para seguir. Le dije que no tiene ninguna obligación conmigo. Solo el amor que nos une. Y sentí que me dijo que él sabe que lo amo en libertad. Le pregunté cómo estaba. Le comenté que teníamos una gran misión que realizar. Y me vino a la mente que él siempre ayuda a quien puede en pequeñas y grandes cosas. Me dijo que está bien, que está feliz y que sabe que quiere ayudar a otros. Que eso es algo que no cambia y que lo hace desde ese lugar donde está. Luego de varias horas, después de decirme lo alegre que estaba al mirar sus guitarras, sus patinetas, sus gorras. Dijo que seguiría persiguiendo sus metas y ahora con su hermano, a quien también le gusta tocar instrumentos. Le pregunté si quiere que le diga a su hermana acerca de su resurrección. Pero él me dijo que aún no. Sentí fuertemente que él sabe su misión y que le hará muy feliz continuar. Que desde donde está, está bien haciendo lo suyo. Se llegó la hora de ir por mi esposo al aeropuerto y le pregunté si deseaba acompañarme y me dijo que sí. En cuanto salió mi esposo por la puerta del aeropuerto, pues ya era medianoche, Enrique se retiró. Y me quedé con una inmensa alegría de saber que estuvo conmigo prácticamente toda la tarde. Siento una alegría más allá de todo entendimiento. Y a continuación daré mi segundo testimonio. Hoy hace unos días sonó la alarma para todos. Nos llegaron avisos del teléfono móvil. Los vecinos se encaminaron al refugio del pueblo. Mis vecinos de la planta alta del edificio, ya que yo vivo en la planta baja, me vinieron a tocar a la puerta para ver si yo estaba bien. Es decir, no estresada. Les dije que no, que yo estudio unas tecnologías y que con ellas yo puedo ayudar a que el tornado pase de largo. Les invité a venir y cuando yo aún estaba escribiendo mi primer testimonio, aceptaron. Les invité un té de manzanilla y les comenté que había estado haciendo mis tecnologías y que el tornado no iba a pegarnos. Ni el granizo predicho iba a ser tan grande. Nada se iba a dañar. Y así fue. La tormenta pasó, el granizo fue muy pequeño, duró muy poco tiempo, la tormenta y el viento. Se rompieron ramas de árboles en la acera de enfrente, pero cayeron en lugares en los que no se dañaron ni automóviles ni edificios. Se fue la tormenta y también el granizo sin causar daños a nadie ni a nadie, a nada ni a nadie. Mis vecinos regresaron a su departamento y todo estuvo en paz. Ahora, la maestra le comenta a Mónica. El paso siguiente es, en lugar de la X empoderada, por favor, percibelo a él, percibe a tu hijo. Lo debes percibir como si él ya está en la realidad física, normal, en su estado físico ordinario, que él está ya aquí, él está haciendo algo normal, algo ordinario. Así es como lo atraemos a esta realidad. Y luego, aplicando cualquier método que puedas, lo traes a la realidad física. Tú lo ves cuando estás trabajando con él, cuando estás haciendo el control. Ya debes empezar a verlo en su manifestación y expresión físicas. Y haciendo esto, lo atraerás a la realidad física. Cuando se establece un contacto físico, también puedes ponerte de acuerdo con él sobre el lugar específico de reunión. Así, podrá estar listo para reunirse contigo. Gracias. 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 Gracias.